A Daniel se le dio una profecía acerca de dos reyes rivales, el rey del norte y el rey del sur. ¿Cómo se ha cumplido hasta ahora? A finales del siglo XIX, el imperio alemán se convirtió en el rey del norte. Alemania reunió fuerzas y valor para el rey del norte. Alemania reunió para ir contra el rey del sur con un gran ejército. De hecho, su fuerza naval llegó a ser la segunda más grande del mundo. ¿Quién llegó a ser el rey del sur? La alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Este rey luchó en la Primera Guerra Mundial con un ejército inmensamente grande y poderoso. Arrasó y humilló al rey del norte. Pero ese no fue el final del rey del norte. Durante la Segunda Guerra Mundial, descargó su furia contra el Pacto Santo. También quitó el sacrificio constante. Es decir, intentó frenar la predicación. ¿Cómo lo hizo? Prohibiéndola, metiendo en prisión a muchos cristianos ungidos y a sus compañeros y matando a cientos de ellos. Después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió en el rey del norte. Este rey colaboró con el rey del sur para crear la cosa repugnante y devastadora, la Organización de las Naciones Unidas. A principios del siglo XX, la Unión Soviética trató de acabar con las religiones en los territorios que controlaba. Así se cumplió la profecía que decía que no mostraría respeto por el Dios de sus padres. De esta manera, el rey del norte no le dio gloria al Dios de los cielos, sino al Dios de las fortalezas. Tal como se profetizó, el rey del norte utilizó su fuerza militar y se envolvió en un conflicto contra el rey del sur, la potencia formada por Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta potencia compitió con la Unión Soviética para controlar el mundo y apoyó guerras y conflictos políticos por toda la tierra. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, no estaba claro quién sería el rey del norte. Durante un tiempo, el pueblo de Jehová pudo predicar y adorar a Dios en paz. Pero en los últimos años, Rusia y sus aliados se han enfrentado de nuevo al rey del sur. Los dos reyes se han acusado mutuamente de ataques cibernéticos para perjudicar sus economías y sistemas políticos. Pero los ataques del rey del norte han ido más allá. Como se predijo, ha invadido la tierra hermosa, es decir, ha comenzado a oponerse a nuestras actividades espirituales. Hoy día, el gobierno ruso sigue atacando al pueblo de Dios. Los cristianos sabemos que vamos a sufrir persecución, pero también sabemos que no durará para siempre. Nuestro rey Jesucristo es más poderoso que cualquier gobierno humano. Muy pronto, destruirá al rey del norte, al rey del sur y a todos sus enemigos. Y liberará a los siervos leales de Jehová. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!